Hello chavales, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer de nuevo un vídeo de los que más han triunfado en el canal aquí en YouTube, que es viniendo a un centro comercial a buscar las mejores zapatillas en todas las tiendas. Es un vídeo complicado porque normalmente cuando vengo a centros comerciales a grabar me dicen na na na, vete de aquí, no les gustas a las marcas, pues que grabes dentro de la tienda, que enseñes productos y tal. ¿Qué pasa? A mí lo que me gusta es que mientras vamos por las tiendas y diciendo wow, mirad esta, mirad la otra, mirad esto, mirad lo otro. Y eso es lo que no me dejan hacer, grabar y hablar y todo el rollo. Entonces lo que haré será ir por cada tienda, grabar sin hablar y luego poner el audio por encima. Me jode, pero es la única manera de hacer este tipo de vídeos. Además que me mola mucho hacerlo por dos razones. Primera razón, os mola mucho porque el vídeo más visto aquí del canal, que solo tiene 30 y tantas visitas, pero bueno, yo estoy feliz con eso, es haciendo literalmente esto, viniendo aquí al centro comercial de mi ciudad, que para que no lo sepa, yo vivo en Granada, el centro comercial es centro comercial Nevada Shopping, no sé cómo se dice exactamente, pero el Nevada, el Nevada Shopping de aquí de Granada. Y lo dicho, vamos a ver qué nos encontramos acá, es el vídeo más visto en el canal, es un vídeo que me gusta hacer, veo zapatillas, estoy contento. Así que vamos para adentro y a ver qué es lo que mejor encontramos en cada una de las tiendas. Primera tienda a la que entramos, JDJD, como quieras decirlo. Primeramente tienes toda la sección de Air Max, donde vi las formas plus estas que llevaba años sin verlas en tiendas. Y la sección de las 95, las que más me molaron fueron tanto las verdecitas estas como esas azules y además estas crisis de aquí abajo. Me parecieron bastante bonitas, la verdad. Un poco distintas a lo que son las típicas blancas negras, que son las que ves aquí, que al fin y al cabo no tienen mucha personalidad. Y para terminar el tema Air Max, algunas 90, no había ninguna Air Max 1, por desgracia, pero bueno, ni tan mal, la verdad. Siguiendo por Adidas, distintos colores de campus que no había visto nunca, más oscuritos, más claros, marrones, negros, un poquito de todo, pero ninguno que me convenciera al 100% ni que me quisiera hacer comprar, la verdad. Pasando a la demás zona de Adidas, lo típico. Y Air Force, pues mira, pues vi estas aquí azulitas, bastante bonitas, con el rollo UNC y lo típico, ¿no? Blanco y Dunks tampoco es que hubiera ninguna barbaridad. Ya sabemos que las Dunks que hay un día hoy en tienda son bastante meh, incluso pandas, ya veis. Retro Runner, que es de lo que más me gusta, Bomero, tanto blanca como blanca y negra. Full Black también tenemos por aquí abajo y una escala de grises bastante bonita. Esta me sorprendió, sinceramente, y unas Shox por aquí abajo sola. También distintas New Balance, las 2002 que sabéis que no me gustan mucho, las 9060 que está así grisecita me molaron bastante. Y además de New Balance, un modelo que últimamente me está gustando mucho, bueno, dejando de lado esta 1906, son estas, las 1000, que tengo ganas de tener unas para analizarlas y tal. La supuesta zapatilla del año, la SL72, pero que al final yo creo que ha sido un fracaso, tiene toda la pinta porque yo no la he visto en ningún lado. También Yeezys, en rabaja incluso las 500 a 160 euros. Me ha sorprendido, la verdad, que sus Shigai disponibles, al igual que la Pre50 a Retail, estas son 240, pero bueno, ahí están, no está mal. Bomeros, me encontré con esta bastante guapa marroncita y alguna PS1000 por allá. Por aquí tampoco os quedaría mucho, esta era como la pared de mujer, alguna Jordan y una corteza así bonita, pero yéndonos de nuevo a hombre, Timberlands, cosa que me extrañó bastante encontrar, tanto la negra como la normal y después la Jordan 4 de Nigel Silvester, la más oscura y además distintos colores de Jordan 4 RM normales. Además de esto, Jordans también normalitas y a destacar la Zoom esta a 130 pavos. Me di cuenta de que nos mola mucho esta silueta, la Spicy Key, pero a mí la verdad que si me mola, estaba tanto las Triple Black como estas marroncitas que me parecieron muy bonitas y estas otras beige con algún tonito rojo que destacaba. Me fliparon. Terminamos con un outtempo. Primera tienda completada, JD, sin que nos llame la atención, fácil, sencillo y rápido, perfecto. Ahora voy a ir para Snipes, que es donde más pagas me suelen poner. Hay ahí un empleado que se le ha metido un 13 de ceja que no y no se puede. Así que bueno, vamos a probar a ver si no me llama nada la atención y puedo grabar ahí, que tampoco se lo veo gran cosa, pero ya que hago todas las tiendas, pues quiero que estén todas, ¿sabes? Segunda tienda, Snipes, vamos a ver que hay por acá, alguna joyita me encuentro, te lo digo. Air Max 1, tenemos por aquí esta oliva, esta otra sencillita, dorada con azul, P6000 plateada, me encantó. Jordan 1 sencillita, nada del otro mundo, alguna mid, alguna low, nada especial la verdad. Pero primera vez que veo esto que son las Spicy Key que os comentaba antes, pero como en UNC, me encantaron. O sea, así en azulito, brutal. Y me llamó la atención los stripes plateados de estas campus. Primer colorway de SL72 que de verdad me gusta, al igual que este otro, o sea, me gustaron mucho. Y alguien me explica qué es esto, o sea, esta silueta de dónde ha salido, estas adidas, que zambita así marrón, tal, muy bonita, burdeos por ahí. La verdad es que no me gustó nada. Por aquí unas cuantas New Balance, unas cuantas Vans, Fit Check por aquí, llevaba este conjuntito vaquero, camisita blanca, las travias en los pies. La verdad es que bastante guay, me molaba mucho que me iba vestido, estaba bastante satisfecho. Esta es la compra que tiene que haber hecho, que era una Jordan 1 de bebé, lo que pasa es que tengo una así roja muy parecida y tampoco merecía la pena. Campus Jordan 4 RM Black Cat, que no la había visto nunca hasta ahora y ahí estaban. Alguna otra New Balance por allí, ya zapatillas más de chica con plataformas. Estas campus preciosas, rojas y rosas. Y esta silueta que es una nueva de Nike, que la gente está hablando mucho de ella porque es muy barata, son 110 euros y está bonita. Pues no sé, la tendréis en cuenta para futuros vídeos, a ver si le hacemos algo. Unas Shox, unas mitas así sencillitas, cremita, una New Balance rosita. Y pasamos a lo que son los relojes, porque en Snipes siempre hay muchos relojes y muy chulos, ya que creo que colaboran con G-Shock o algún tipo de, no sé, algo así tiene. Y es que últimamente, tío, creo que un reloj es un accesorio imprescindible en tu outfit. O sea, ya sea el que sea, sea más así como G-Shock o más Casio o lo que tú quieras. Yo en este momento llevaba este, el azulito, el Tiffany, que no me lo quito. Y de verdad, o sea, es que todo, tiene de todos los tipos, de todos los colores, de todas las formas, más chico, más grande, negro, o sea, de todas las maneras. De hecho, hay ahora una colaboración con Central, sí, que desconozco si es alguno de los que había ahí. Pero tampoco quería preguntar a ningún empleado para no dar pie a que me dijeran que no grabara más. Pero bueno, algún relojito por ahí bonito, el que yo llevaba, el que yo llevaba papel en amarillo, en negro, en fin, bastante buenos relojes siempre. Y temagorras, aquí siempre me fijo en esta, está increíble, pero yo soy un chaval que las gorras me quedan horribles, como puedes ver. Y alguna otra de panita también, muy, muy top, eh, cuidado. Vale, tienda completada también, Snipes, perfecto, no me ha dicho nada de nada. Me han mirado raro, pero es normal, pero no me han llamado la atención, me han dejado grabar, que es lo que yo quería. Perfecto, vamos ahora con Nike, tienda de Nike, a ver qué hay. Llevo bastantes semanas sin ir y puede que haya alguna cosita interesante, vamos a ver. Nike, tercera tienda, cosita bastante interesante. Primeramente, estaban como de rebaja y había ciertos modelos como estas Jordan, estas Panda, estas Bomero, incluso alguna Air Force TN, o sea, había de todo en rebaja, bastante bien, al 30 y había cosas como al 50%, estaban muy top, estas TN que son muy recientes, a 133 pavos estaban rebajadas, las azulitas también estaban rebajaditas y estas también, o sea, había de todo en rebajas, que si Bomero, PS1000, de todo, o sea, lo que quisiera, estaban rebajas. Tema Jordan, muy basiquito, la verdad, excepto, vale, ya ves que son mids muy normales, excepto esto de aquí, que son estas Spiceky Toro Bravo, vale, yo ahí te enseño las UNC, que las hemos visto antes, las veis también, pero esta es la primera vez que las vemos y espectacular y además la Black Cat, pero en este caso talla de hombre, la de antes eran talla de mujer y estas son talla de hombre. Este Air Max 1 me ha parecido espectacular, la verdad, muy bonita, muy muy bonita. Después había distintas Air Max, que es Air Max 90, tal cual, nada del otro mundo. Estas nuevas TN que casi se me caen, tienen vida propia las zapatillas. Unas Air Max 95 que son estas naranjitas de aquí, se parecen bastante a las que van a salir de Central. Sí, muchísimo colorway de P6000, pero muchísimo, o sea, para que alejas el que más te mole. Y la verdad es que Air Force nada, excepto esto, que son con unas Air Force reforzadas y me molaron bastante, la verdad, pero pesan muchísimo. Y ya pasando a zonas de chicas, mirad que guapada esta especie de sandalias raras como de pelo, tanto en negro como en beige. Y además, estas Jordan 4RM que son como imitando a las de Nickel Sylvester en rebaja. Distinta Jordan, que es más de lo mismo, sencillo, Mitchie Lowe's, excepto estas RM color cremita, que creo que son como la parecida a la de Off-White, vale, digamos. Y además estaban estas grises de aquí debajo, que también estaban bastante bonitas. No estaban mal, la verdad. Seguimos con unas cuantas Air Force de Flyknit, que esto es muy 2015, no sé por qué siguen vendiendo eso hoy en día. Y Dunks, que la verdad que es que no hay ninguna que destacar por encima de la otra, sin más. Sí que estaban bastante guapas estas dos, tanto las Shox como esta otra. Mirad que color es más intenso, alguna tiene también bastante interesante y alguna otra Dunks que, bueno, ya sí tiene algo más especial, ¿no? Que no es un colorway sencillo, normal. Vale, tercera tienda completada, Nike, perfecto. Estoy feliz, estoy contento, tampoco ninguna llamada de atención. Si no me equivoco, nos faltan dos. Una es Outlap y la última es Foodlocker, que además tengo que grabar allí un vídeo hoy, aparte del que estáis viendo ahora, y la quiero dejar para la última, pero nos queda Outlap y Foodlocker, que es que me suena a mí, no sé por qué, pero creo recordar que el Outlap lo cerraron, entonces vamos a acercarnos a ver qué tal. Efectivamente a mí me sonaba que esto haya pasado. Aquí detrás había un Outlap, pero cerrado. Así que me acabo de acordar de que aquí también hay una tienda de Vans, entonces en Vans siempre hay cositas. Vamos a ir a ver qué hay, porque a lo mejor alguna cosita interesante sí que hay. Está aquí al lado, de hecho está cómodo y al fondo, así que voy para allá primero antes de terminar en Foodlocker y a ver qué tal. En Vans, cuatro pares contados literalmente, porque la tienda así como muy de montaña, muy de deporte, como puedes ver, pero bueno, hay una pared como de new school, que son como las que más molan. Están estas negras, estas rositas, estas verdes, alguna blanca más sencillita, negra, gris, tú sabes, y después estaban estas rosas así como muy fuertes, muy guapas, la verdad. Y alguna otra más, como por ejemplo la azulita, esta con esas cositas naranjitas que no la había visto nunca. Bueno, lo que os comentaba, ni tan mal, rollo, no es una locura, no hay muchísimas cosas, pero hay cuatro o cinco pares que molan, que no vas a ver en ningún lado y que está guay ver. Las que eran, había una new school como blanca, con unas cosas naranjas bastante guapas, o sea, se me ha llamado mucho la atención, pero tampoco, no sé, tampoco para comprármela, ¿sabes? Vamos a la última tienda, Foodlocker, vamos a ver qué hay por allí. Allí es el paraíso de las TN y algunas zapas raras suelen haber de vez en cuando, así que veamos. De camino me encuentro la mejor zapa de todas, que es esto, Dragon Click Z, o sea, que alguien me explique qué es eso. Y bueno, vamos ya directamente con lo que sería Foodlocker, última tienda, paraíso de las TN. Y bueno, primeramente está esta marca, que es la de OCE, que creo que Estados Unidos está súper pegado, o sea, se le pega a todas las Kardashian, a todo este tipo de gente, no sé, me llama mucho la atención esa marca porque a mí me parece feísima. Unas cuantas New Balance por aquí, esta de cordura me parece espectacular, preciosa. Después alguna Salomon, que la verdad que me tientan bastante porque nunca tiene ninguna y creo que pueden estar muy guapas, bien vestidas, ya sea cualquiera de ellas. Tendremos Nike, tenemos estas Air Force del 50 aniversario, también Air Force blancas sencillitas, que al fin y al cabo nunca te van a fallar. Y después, pues bueno, muchas zapatillas muy llamativas, ¿no? Shocks de varios colores, como puedes ver por aquí. Y después, pasándote a la zona de TN, tienes estas con degradado, que sí esas azulitas preciosas también, estas otras que son las mismas, negro, otro distinto azul, las del 50 aniversario, las TN, estas nuevas que salieron, o sea, hay todos los colores que tú quieras. Y además, las Tune Air 2, que me llaman mucho la atención, creo que son un poco de cani, pero me llaman mucho. O sea, tengo que ver si me pillo alguna y veo si las sé vestir y si me mola. Y zona de mujer, ninguna locura, alguna TN que otra, algún color así más distinto, fíjate este degradado, esa L72 rosa bastante bonita. Yo aquí estaba como buscando, digo, a ver si hay algo así más interesantillo, esta TN mola. Después, hay como que aquí abajo, ahora justo abajo rápido, porque veo esta TN que nunca había visto antes y me parece muy bonita. Así, aunque sea negra, creo que está bastante guapa. Ok, listo, ya me estoy yendo. Me pego aquí dos horas y pico, chaval, entre unas cosas y otras. Me he llevado cositas de Foot Locker, pero bueno, esto no lo he comprado yo, ha sido por un vídeo que ya os digo, el que venía a grabar en principio, que ya veréis próximamente. El vídeo de hoy bastante guay, realmente hemos grabado en todas las tiendas, sin problema, ya le pondré el audio por encima, que espero que quede guay y no se vea feillo el vídeo. Así que me gustaría leerte por comentario, en tu ciudad hay tiendas así y hay zapatillas así, hay zapatillas mejores, peores, mejores tiendas, peores tiendas. Estamos hablando de retailers, es decir, no hay tiendas de reventa, no hay tiendas más especiales, sino que son, digamos, que las típicas. Y nada, si te gusta este tipo de vídeo, agradezco mucho un like, una suscripción, que estamos ya muy, muy, muy cerquita de los 20.000 y poquito más. Nos vemos, chao, chao, gracias por ver el vídeo.